Este domingo el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció el inicio de las acciones de política exterior del nuevo gobierno, con la firma del Plan de Desarrollo Integral con Guatemala, Honduras y El Salvador. A través de su cuenta de Twitter, dijo que el desarrollo es la vía para que los países no tengan que migrar por la pobreza. Ayer, durante la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, acordaron el Plan de Desarrollo Integral para atender fenómeno migratorio. Gracias por ver el video.